Creo que hoy no voy a decir nada Creo que hoy no voy a decir nada Te llevaste mis palabras, las que usaba para decirte que te amaba Me dejaste otras que no quiero usar Con la sencilla razón que tú decís me lastimó Y hoy me quedé sin mi voz, la que usaba para decirte que sos hermosa Vos sabés que yo por vos muevo el cielo y la tierra Pero hoy no tengo fuerza Tengo ganas de abrazarte y no puedo Me pesan hasta las ganas Lo aprendí la última vez Hoy no voy a decir nada Nada de todo lo bien que me hace sentir Nada de flores para la maldita de todo el jardín Porque creo que hoy no voy a decir nada más que esto Veo que hoy no voy a decir nada Veo que hoy no voy a decir nada Te llevaste mis palabras, las que usaba para decirte que te amaba Me dejaste otras que no quiero usar Con la sencilla razón que tú decís me lastimó Y hoy me he quedado sin mi voz, la que usaba para decirte que sos hermosa Así vos sabés que yo por vos muevo el cielo y la tierra Pero hoy no tengo fuerza Tengo ganas de abrazarte y no puedo Me pesan hasta las ganas Lo aprendí la última vez Hoy no voy a decir nada Nada de todo lo bien que me hace sentir Nada de flores para la maldita de todo el jardín Nada de todo lo bien que me hace sentir Nada de flores para la maldita de todo el jardín Porque yo creo que hoy no voy a decir nada Nada de flores para el mundo Y hoy no voy a decir nada No voy a decir nada Y hoy no voy a decir nada